Hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador calificó al periódico Reforma como un pasquín inmundo, nefasto y corrupto. Estas declaraciones fueron hechas por el mandatario federal durante su conferencia matutina en la ciudad de Chihuahua. López Obrador dedicó varios minutos de su intervención para asegurar que nunca, nunca amenazó al medio, a ese medio de comunicación, propiedad del empresario Alejandro Junco de la Vega. Pero una serie de preguntas vienen a la cabeza. ¿Es realmente este periódico un ejemplo de neutralidad periodística? ¿Es este periódico del empresario Junco un diario objetivo que está siendo blanco del ataque y de la beligrancia del presidente López Obrador? ¿O es, en efecto, un pasquín inmundo como propone el mandatario y otros personajes? Sobre ese y otros temas comenzaremos hoy aquí en los datos duros. Comenzamos. Que hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé a los del periódico Reforma, a Alejandro Junco. Hasta me gustaría. ¿No tendrán lo que dije ayer para ver si ustedes consideran que fue una amenaza? Lo único que mencioné, y eso pues, es de dominio público, que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder, que ha dañado mucho a México. La reforma se consolidó con Salinas de Gortari. Y en ese sexenio de Salinas fue cuando más se saqueó a nuestro país. Se dedicaron a entregar los bienes nacionales a particulares. Salinas creó un llamado grupo compacto y les entregó minas y bancos y empresas. Creó una nueva oligarquía. Y producto de eso, pues, surge el Reforma. ¿Cuándo se funda el Reforma? Durante el gobierno de Salinas. Sería bueno que hasta explicaran cómo adquirieron el terreno del edificio. Que expliquen eso. Y todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador sobre este tema que es muy interesante porque desnuda, desnuda prácticamente a los juncos. No es la primera vez que el presidente López Obrador habla sobre esta empresa de medios que nació precisamente con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que tiene entre sus editorialistas pues ahí le va la lista, público. A ver qué piensa usted. A Sergio Sarmiento, a Denis Dresser, a Chucho Silva Herzog o a Jesús Silva Herzog Márquez que están también en el panel de Latinos. Allá está también Sergio Aguayo que no escribe sus columnas. Por lo menos abajo le pone que un entrefilete, un pequeño texto, lo escribe en colaboración con tres personas más. Pero como ya entramos a la entraña de nuestro tema, déjeme darle la bienvenida por favor a mi querida amiga y periodista, periodista de adeveras, periodista de investigación y pues con un ojo muy crítico y por eso nos da muchísimo gusto tenerla hoy aquí. Marta Rojas, ¿cómo estás, querida Marta? El audio, Marta, no te dejan. Ay, perdón. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Me parece muy necesario y muy urgente que existan estos espacios de diálogo, ¿no? Sobre todo cuando existe esa propaganda tan miserable, tan mediática, como dijeron aquí nuestros comentaristas. Y bueno, es muy urgente hablar de eso, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, querida Marta Rojas. Pues déjame entrarle en corto y por lo derecho, como siempre, al tema. El periódico Reforma es, como dice el presidente López Obrador, un pasquín. Yo recuerdo que a este periódico ya se le ha exhibido en diferentes momentos como, pues, un periódico consentido junto con el Universal, propiedad de Eli Ortiz, de haber recibido contratos millonarios durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero, ¿es un pasquín el Reforma? ¿O sí es un periódico que no obedece a los Juncos de la Vega? ¿Tienen libertad para investigar, para opinar? ¿No tienen línea editorial? ¿O la línea editorial es lo que marque el pueblo? ¿Cuál es tu punto de vista, Marta? Híjole, Ricardo. Yo creo que es muy importante tener en mente quiénes fundan estas empresas editoriales, ¿no? Estos medios de comunicación y nos damos cuenta que usualmente son empresarios, ¿no? Con intereses o petroleros o financieros o, digamos, comerciales, ¿no? En este caso, la familia que funda Reforma es una familia que proviene del norte del país, ¿no? Ellos también son dueños del periódico El Norte. Y empieza, pues, casi, casi con la revolución, ¿no? Allá por 1922, Celedonio Junco de la Vega funda el grupo Reforma, pero posteriormente, como menciona el presidente, ¿no? Hay un nuevo resurgir de Reforma aquí en la Ciudad de México donde tienen sus instalaciones cerca del Metro Zapata y vemos cómo Reforma va tirando desde su línea editorial hasta los artículos que ofrece, ¿no? A un cierto tipo de público y este público es la denominada clase alta, ¿no? Por ejemplo, recordemos esta polémica en la que se vio involucrado cuando se publicó la ley Televisa, ¿no? Que en donde las televisoras se peleaban por ocupar el espectro de, o sea, de televisión pública sin pagar nada al gobierno, ¿no? Y entraron ahí en una controversia muy fuerte porque, obviamente, Reforma venía de un grupo empresarial que también quería tener participación en ese dominio del espectro y entonces acusan a Carmen Aristegui, ¿no? De defender los anuncios clasificados de estas mujeres que ofrecían masajes y que terminaban siendo servicios sexuales, ¿no? Disfrazados de ofertas de empleo y todo esto. Entonces, creo que eso nos da una idea como... Pero déjame agregar más, querida Marta, a eso para que lo podamos desarrollar. Bueno, primero que nada, gracias a Amo La Vida por su super sticker. Muchas gracias. Nos anima a continuar con esta labor periodística. Pero déjame abundar sobre eso para que lo comentemos por si la gente no lo recuerda, el público memorioso, pues ponérselo en contexto. ¿Te acuerdas que en el periódico Reforma tienen otro periódico, además del Mural, además del Norte, que lo tienen uno en Monterrey y otro en Guadalajara, en Jalisco, tienen otro periódico que es el Metro. Y ese periódico que se llama Metro, precisamente al final, tenía estos anuncios clasificados donde en efecto se anunciaban pues estos servicios de masajes, estos servicios sexuales y que estuvieron durante mucho tiempo y que no solamente estuvieron ahí, querida Marta, sino que además estaban pues en otro periódico que era propiedad de Eli Ortiz, todavía sigue siendo de su propiedad, que es el gráfico que es como el hermanito menor o el hermanito feo del Universal y ahí también había estos anuncios clasificados y vamos a decirlo con todas sus letras, de prostitución y que derivaron en trata de personas. Entonces, eso lo, nunca lo investigó el periódico Reforma, nunca lo investigó el periódico Universal. Gracias, Salomón Méndez, yo quiero decirle a los datos duros que me da mucho gusto ver gente nueva muy preparada. Gracias, gracias, Salomón. Marta, ¿qué pasa con eso? Nunca, nunca se les ocurrió, les importaba nada más el dinero, que se anunciaran, lo que llevaba detrás, no les interesó, pero en absoluto, Marta. Por supuesto que no, Ricardo, imagínate ellos cuánto ganaban por la publicación de esos anuncios, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando estaban las redacciones estas se decía que una página del Reforma costaba entre ochenta mil y cien mil pesos, ¿no? Ya ni hablar de la primera plana. Entonces, imagínate, o sea, si el público, el periódico, perdón, es decir, circulación diaria, imagínate cuánto dinero entraba a las arcas de este señor, ¿no? De Grupo Reforma a través de estos anuncios clasificados que nunca, pues nunca investigaron, ¿no? Y nunca tampoco dieron una posición pública, ¿no? Ni siquiera Carmen Aristegui que ha manifestado una posición crítica en contra de la explotación sexual, ¿no? Dio algún argumento en contra de estos anuncios, ¿no? Porque al final de cuentas ellos saben perfectamente que era un negocio, ¿no? Entonces, si eso sí califica de pasquín inmundo. Desde mi punto de vista, y esto no lo quiero sembrar en la audiencia, ni tampoco a ti, Marta, pero sí era un pasquín inmundo. Si tú, como medio de comunicación que estás obligado a dar a conocer las tropelías que ocurren en la sociedad, y este caso en particular que tiene que ver con el asunto de trata de personas, de prostitución, de servicios sexuales, incluso de asesinatos, porque hay que recordar que ese tema es un tema sumamente sensible, peligroso, y, pues bueno, que a través de estos anuncios, pues secuestraban a las personas al periódico Reforma de Junco de la Vega al periódico El Universal. Nunca se les ocurrió, nunca les pasó por la cabeza investigar quiénes eran sus anunciantes. Desde mi punto de vista es un pasquín inmundo, Marta, pero ahora, por otra parte, déjame hacer otro planteamiento. Los editorialistas de esta casa, Marta, Sergio Sarmiento, este personaje que, pues bueno, ya les sacaremos, les anunciamos la próxima semana, tenemos algo preparado, algo revelador sobre Sergio Sarmiento, a ver quién es este sujeto, cómo es que ha llegado a donde ha llegado, tenemos una, un trabajo en curso, en la próxima semana lo vamos a presentar, pero está ahí Denis Dresser, está Jesús Silva Herzog, está Sergio Aguayo, está la esposa de Enrique Krause, que es Isabel Turrent, está un sujeto, yo no sé si tú te acuerdes de este personaje que se llama Eduardo Cachas, o Eduardo Cacha, una cosa así, y que escribió esa cosa abyecta que se llama Bas Carnal, pero son demasiadas cosas en una y yo estoy viéndome muy apurado por el tiempo, pero estos son los editorialistas de Reforma, Marta. A mí me parecen todos que provienen de una élite mexicana, que siempre ha estado favorecida, Ricardo, la mayoría estudiaron en universidades extranjeras, por ejemplo, Sarmiento es egresado de la Universidad de Toronto, Denis Dresser es egresada del ITAM, y yo quisiera preguntarle si en realidad sus críticas están alineadas con la realidad del grueso de la población mexicana, porque el grueso de la población mexicana ni siquiera soñaría con pagar una colegiatura del ITAM, que se evalúe en miles de pesos, ya ni siquiera hablar, por ejemplo, de viajar al extranjero. Estas personas defienden una postura muy crítica hacia un presidente que ha estado preocupado por la población, por el 90% de la población mexicana que va en el transporte público, que tiene que depender de las becas, de las becas escolares, por ejemplo, los adultos de la tercera edad. Yo creo que ellos ni siquiera saben lo que es andar en transporte público, ¿no? Entonces vemos cómo todas estas críticas parten de una visión muy sesgada, ¿no? Y muy marcada por la desigualdad. Ellos, ¿cuándo han sabido en realidad los problemas de la población, las necesidades reales de la población? ¿Cuándo un presidente había apoyado de la manera en la que se están apoyando a los adultos de la tercera edad, ¿no? O había empezado a reformar siquiera las instituciones, ¿no? Esas instituciones como las instituciones de seguridad, ¿no? Que siempre con dinero funcionan y estas personas están acostumbradas a eso, Ricardo. A mí me parece que ellas están muy preocupadas porque no se les caiga el negocio y no están preocupadas por la población mexicana, ¿no? Por la población. No están preocupados. Gracias, Marta Rojas. Déjame darle la bienvenida también a este panel de análisis al maestro Miguel Martín. Miguel Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, Marta, un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Los Datos Duros. Al contrario, Miguel, un gusto tenerte aquí entre nuestros analistas, columnista también de Regeneración MX. Miguel Martín, pues, pregunta obligada, el periódico Reforma no habló absolutamente nada sobre esta secta Nexim donde participó la hija del dueño de ese periódico al que López Obrador califica de Pasquín inmundo y, pues, hasta el momento no ha tenido ninguna posición, pero tampoco lo dijeron sus columnistas. No solamente sus reporteros se silenciaron, sino que además, pues, no vimos una columna de Carmen Aristegui que también es columnista del periódico Reforma hablando al respecto. En algún momento se dijo que sí se abordó en Aristegui Noticias, pero nadie le quiso entrar al ruedo en realidad. Fueron notas de la redacción, única y exclusivamente, pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Es, insisto, el periódico Reforma un periódico que está siendo atacado por el presidente de la República? ¿Es una víctima de la censura del gobierno de López Obrador? ¿O es un Pasquín Inmundo? Pues yo creo que podríamos decir, o sea, Pasquín es como muy agresivo el término, no puede ser que se lo ganen, pero a lo mejor igual el, el, pues enardecer así el panorama como que no es lo más adecuado, pienso yo, pienso yo, pero, pero también es que siempre se había mantenido esta doble moral, ¿no? O esta, esta forma un poquito, vaya menos trabajando, pero sigue mi audio, ¿verdad? Te escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Bueno, esta forma, pues un poco complaciente, ¿no? De tratárselos unos con los otros, en este afán de guardar las formas, pues nunca había habido réplicas o contrarréplicas, siempre era que las noticias y las, todas las supuestas investigaciones o las inferencias, todo lo que había de golpeteo contra personajes, esos personajes nunca tenían la posibilidad de una contrarréplica, ¿no? No al menos de una contundente y por eso el presidente dice que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿no? Porque eso es verdad, o sea, es nada más el efectismo, es que la gente se escandalice con una primera impresión de que algo sucedió o de que supuestamente sucedió con aseveraciones, por ejemplo, fíjate que hay un ejemplo más para que nos pongamos en situación, un ejemplo muy reciente que están poniendo una supuesta, no sé si reportaje que más bien tiene cara de nota donde dice que preparan acarreo para la revocación de mandato, está diciendo y fíjate cómo lo arman, fíjate discursivamente cómo lo arman, porque está diciendo el reforma que dice que investigó que en una casa se estaban reuniendo y que pedían apagar el celular para llegar a ver un video y ser capacitados con respecto a la revocación de mandato y que había taxistas del grupo Panteras, de la organización Panteras, que es un grupo de taxistas que opera en la Ciudad de México y también del Frente Popular Francisco Villa. Fíjate, está esa parte y posteriormente dice Federico Dorín, dijo, y cuándo no, cuándo no, ese siempre está involucrado, o sea, recordemos que Federico Dorín hizo algo tan bajo como que una abuela estaba llorando, llorando a grito pelado por su nieto, porque no encontraba a su nieto en el accidente de la línea 12 y Federico Dorín lo que hacía, las personas lamentablemente y eso creo que también tenemos que irnos deconstruyendo, muchas personas por ese culto a la profesión que hay, por eso de identificar a alguien como el licenciado o la persona influyente, pues lo ven, lo ven y creen que los puede ayudar y lo que hace Federico Dorín es decirle a la señora, sí como no señora, ahorita vamos a poner la denuncia con la jefa de gobierno, o sea, la señora quería encontrar a su nieto desaparecido, probablemente puede ser que muerto, ya no supimos y este hombre quería capitalizar el dolor de la señora políticamente y entonces aquí en esta nota del reforma mencionan que Federico Dorín ya fue a poner una denuncia, o sea, operando igual, siempre políticamente capitalizando lo que sea, ya lo que sea, sea tragedia, o sea, el acontecimiento que sea y dice Federico Dorín, es muy mala onda porque los amenazan con perder su chamba y por eso voy a denunciar, pero eso es la famosa inferencia en pragmática que es una rama de la lingüística, una rama de la fonética, que a su vez es rama de la lingüística en pragmática, la inferencia quiere decir que tú sacas en conclusión algo con elementos dados, entonces en este sentido te ponen ahí ciertos elementos dados que es el acontecimiento, que es el parecer de una persona que está evidentemente muy cargada hacia la derecha y tú por lo tanto dices, ah, pues sí, los están amenazando sin tener pruebas, sin que la nota te lo diga como tal, sin tener esas pruebas, ya están diciendo que van a acarrear gente bajo amenaza de perder su trabajo a la revocación de mandato, y ese es un ejemplo de tantos de cómo se manipula la información, cómo ponen ciertos elementos para que la gente saque en conclusión cosas que en los hechos no suceden, así es como opera, o sea, eso es a nivel micro, a nivel de talacha, y los columnistas pues hacen el trabajo que es más visible, por ejemplo, esto que decías de Eduardo Cacha, que se hizo llamar el Cachas para efecto de una columna infame llamada Vaz Carnal que empezaba diciendo derecha a la flecha y que trataba de emular un lenguaje de barrio que los que somos de barrio se nos retorció el cerebelo de ver esa mezcolanza de jerga con calor de distintas épocas, de distintos lugares, y pues también eso refleja creo que la distancia, la gran distancia que pusieron entre sí y entre el pueblo llano, aparte, bueno, y eso también, otra cosa, quisieron copiar el esquema de ciertos periódicos gringos como el Washington Post al ser prácticamente el único periódico que, que, al que podías acceder solo con, con una membresía pagada, ¿no? Tanto, o bueno, en cuanto a sus contenidos de internet, y ya luego empezaron a poner sus contenidos de YouTube gratis, pero básicamente son reproducciones de lo mismo que está en su portal y entre ellas, por ejemplo, un video que si lo ves no dice nada, o sea, durante lo que transcurre el video, no sostiene nada de lo que al principio dice, que es que el presidente amenaza a reforma, ¿no? Y eso es a lo que le han querido dar vuelo y en efecto se callan otros temas como lo de Nexium, ¿no? Como lo de Nexium donde estuvo Rosa Laura Junco que iba a entrar para, me parece, para ser asesorada en cuanto al emprendimiento, ¿no? De una cuestión de maternidad, ¿no? Creo que el mejoramiento de las condiciones del embarazo, ¿no? Durante la maternidad y pues salió siendo prácticamente pues una parte del harem, ¿no? De Kit Ranier. Entonces, pues estas son cuestiones oscuras que el Reforma nunca va a tocar y las otras pues las toca y las sobreexplota. Gracias, Miguel Martín. Marta, yo insisto, bueno, decía yo sin tratar de sembrar esta apreciación que me parece que el periódico Reforma es un pasquín inmundo, pero es también un negocio, por otra parte, ¿no, Marta? Es un negocio, es una sociedad anónima de capital variable, está pensando en sobrevivir y, bueno, pues ha hecho muchísimos negocios con diferentes gobiernos, ha hecho enormes negocios con Monterrey en Nuevo León, ha hecho grandes negocios con el gobierno de Alfaro, por ejemplo, también en Jalisco y, pues como dice Miguel Martín, pues trata de ser como una especie de periodismo de élite, porque hasta la fecha sus contenidos continúan siendo exclusivos y si no pagas una cantidad, entonces no los puedes conocer y así se comportan también los columnistas que trabajan ahí. Personajes que, pues yo no veo ahí, digamos, escribiendo, creo que nunca escribió ahí Carlos Monsiváis, por otro lado, no sé si haya sido diferente, pero creo que no fue de esa manera, estuvo ahí Germán Dessa en El Ángel de la Noche, pero El Ángel, había el suplemento El Ángel de Reforma, pero no creo que estaban estos pensadores de izquierda. ¿Es un negocio el periódico Reforma, Marta? Y si es un negocio, ¿a quién estaría dedicada pues sus editoriales? Pues es un negocio que ellos se niegan a pagar a los kioscos por la distribución de su periódico, por eso vemos a la gente en las avenidas y en los semáforos vendiendo el periódico de mano en mano, porque el grupo Reforma se negó a pagar ese porcentaje que pagan la mayoría de los diarios para circular en la Ciudad de México, ¿no? Y es un negocio que, como tú mencionas, Ricardo, siempre ha manejado esta exclusividad en sus contenidos, aunque solamente cambien o maticen algunas notas o tendencias. Y justamente este periódico ganó mucha popularidad en la década de los 90 porque ofrecía un sueldo atractivo a los periodistas, ¿no? Y estos periodistas generalmente hacían pues contenidos obviamente que iban para las clases de élite, ¿no? Para los chicos de la Ibero, ¿no? Para los chavos del TEC de Monterrey y hacían otro tipo de periódico que es este el gráfico, ¿no? Donde aparecen los descabezados, las tripas de fuera, los chismes, ¿no? Para la mayoría de la población, ¿no? Los que vemos ahí saliendo del metro que te los venden, no sé si ya está en cinco pesos, pero antes costaba dos pesos, ¿no? Y ahí vemos cómo hay una diferenciación totalmente tanto de la línea editorial como de los contenidos que manejan, ¿no? O sea, en el gráfico son descabezados, chicas desnudas, ¿no? Toda esta como morbosidad que le da a la nota amarilla y en su otro periódico, ¿no? En el periódico grande, pues están los contenidos de economía, ¿no? Ellos siempre manejan muchos contenidos de economía porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Sus fundadores provienen de familias empresariales que son del norte del país, ¿no? y generalmente vinculadas como a la exportación, al comercio, ¿no? A la explotación petrolera. Entonces... Pero, a ver, Marta, hay una parte muy importante y tú que has trabajado en otros medios de comunicación, en otros periódicos y tú también estudiaste periodismo, si no mal entiendo, Martín, ¿sí fue así? Sí. ¿Estudiaste periodismo? En la misma escuela que tú, Ricardo. ¿Perdón? En la misma escuela que tú. Ah, bueno, pero lo que pasa es que estás muy joven y yo ya ya no me cuezo al primer hervor. Pero, justamente cuando yo egresé de la carrera de ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, me llamó muchísimo la atención que cuando tú ibas a un periódico, digamos, el periódico La Jornada donde yo trabajé o al 1 más 1 o al Excelsior, no este, sino al de la cooperativa, pues te daban una tarea, veían tu currículo y si eras competente te daban ahí chamba. Pero en el periódico Reforma no era así. El periódico Reforma tenía una escuela de periodismo, una especie, una escuela no, digamos, delimitada como tal, sino subrepticia, porque cuando tú egresabas de la carrera, ibas a un curso al periódico Reforma donde te formaba ese medio de comunicación con la línea ideológica que ellos tenían. Cuidado si tú tenías dos años de haber egresado de la carrera o si habías trabajado ya en otro periódico porque entonces ya estabas contaminado y no te daban chamba ahí porque si venías de la jornada podías infectar con el virus de la discusión, yo me imagino, y no tenías cabida en ese periódico. No sé si a ustedes les haya tocado eso, pero eso fue muy latente en mi generación y en otras generaciones también posteriores. Entonces yo les quiero preguntar ¿por qué el periódico Reforma estaría interesado en tener su propia escuela, ya no solo de periodismo con sus propias técnicas, su propio manual, sino también una escuela ideológica? Marta y Miguel si tienen una respuesta a esto. Sí, pues hasta mi generación todavía pegaban los anuncios en la facultad, ¿no? Y la edad máxima era 26 años y tenías que estar en el último semestre de la carrera, te hacían una serie de pruebas de tres etapas, ¿no? En la primera tenías que como demostrar tu creatividad y en la segunda que podías adaptarte a las reglas del periódico y a la línea editorial del periódico y a los métodos del periódico y había una tercera en la que tenías que probar que dominabas el inglés. Entonces creo que, bueno, parte de esta escuela es obviamente porque ellos están formando a sus reporteros, ¿no? O sea, los están formando con la ideología del reforma, ¿no? Que es empresarial totalmente, que es hacer contenidos dirigidos para estas élites intelectuales, para la gente que puede pagar 15 pesos por un periódico porque ellos lo ven así, ¿no? Como un negocio y el reportero entonces tiene que ser esa persona capaz de hacer que el negocio fructifere, ¿no? Y que el negocio funcione. Entonces creo que una parte muy importante de por qué el reforma, pues es el reforma, es justamente por sus reporteros, ¿no? Y, bueno, también pensando un poco en esto, Martín tiene razón en que el reforma tuvo mucho el estilo de Washington Post, ¿no? Y esta escuela nace en los 60 en Estados Unidos con la ola del nuevo periodismo en donde hay dos estilos, uno del New York Times en donde daba la nota cruda y dura y el otro en donde se narraba un poco, ¿no? Y entonces el reforma adopta esta tendencia, ¿no? Incluso tiene un manual muy preciso y muy práctico, ¿no? De cómo se deben de presentar las notas y cómo se deben de cabecear, ¿no? Porque para ellos también es muy importante, por ejemplo, los verbos, ¿no? Siempre es atacar, perdió, rivalizó, por eso es que es muy importante, esto también parte, ¿no? De la escuela, de por qué los adoctrinan en el uso de estos verbos y de estos sustantivos, porque el lenguaje lo es todo, Ricardo, ¿no? O sea, tú puedes presentar, por ejemplo, ayer leía un tuit que replicaban lo de Ted Cruz, ¿no? Y Sergio Sarmiento dijo que Ted Cruz había dicho que López Obrador era un peligro nacional, pero Ted Cruz dijo un peligro nacional para Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ¿cuándo no está preocupado por su seguridad nacional, ¿no? Estados Unidos está preocupado todo el tiempo por su seguridad nacional. Entonces, ahí vemos cómo estos periodistas son muy hábiles en el lenguaje, ¿no? Y cómo pueden sacar de contexto y voltearle totalmente el discurso y hacer que un discurso pase como ellos quieren que pase, por el recurso de los verbos de la narrativa, de cómo se manejan los reporteros, ¿no? O sea, es todo, como dices, una escuela, una escuela del engaño. Una escuela del engaño, Miguel Martín. Y a ver, Alexis, si nos puedes pasar esas portadas donde habla sobre Ricardo Anaya, porque, pues sí, se ha ido a la cargada y se ha ido a la cargada de derecha en sus portadas, esta es la de Cresce en ejecuciones, bueno, estas son, ahí está. Dice, primero, la del lado derecho, dice, Tunden a AMLO domina a Anaya. A eso se refería en 2018 cuando el debate presidencial y de acuerdo con el periódico Reforma, pues Ricardo Anaya dominó ese debate. Ulteriormente, pues cuando este pillo, Ricardo Anaya, pues ya está en fuga, el periódico Reforma dice, van por Anaya. Y, bueno, pues aparece ahí la fotografía de este prócer y esa es más o menos la temperatura de las cabezas de las primeras planas del periódico Reforma, Miguel Martín. Entonces, pues pareciera que no le agrada pero nada la presidencia de López Obrador y en ese sentido yo te quiero preguntar ¿por qué no le agrada Miguel Martín? No, pues no le agrada porque para empezar el presidente no se ha detenido para nada en señalar cuando lo calumnia. O sea, el presidente ha sido desde un primer momento y creo que ha sido el sello de su administración en lo que a la comunicación social se refiere. Creo que él no deja pasar las mentiras, él no deja pasar las calumnias y yo no creo que lo haga en un sentido visceral. Yo creo que el presidente en este sentido pues quiere acabar con este paradigma de las comunicaciones que no se heredaron y en el que querían seguir, donde todos son amiguitos. Cuando dicen que el presidente divide, pues es que había ciertos agentes de cohesión que era por ejemplo la prensa en este sentido, una prensa en la que todo era halagüeño cuando se hablaba del presidente y de la política del Estado en general y por eso es que sienten que nos mantenía unidos. Ahora la gente cuando el presidente visibiliza este tipo de cosas dicen que divide y eso bueno para esas personas que dicen que el presidente divide que no sé si suelen hablar a coro en sus familias o no sé si suelen todos escribir lo mismo en la escuela pero pues el punto es que eso se llama diversidad de pensamiento y creo que dentro de la diversidad de pensamiento y de la capacidad de réplica y contraréplica que eran cuestiones que no estaban en la vida pública de México antes de que llegara el presidente pues entonces ahí el que sale bailando es el Reforma porque no se ajusta porque el Reforma estaba acostumbrado a pegar y a irse a descansar de hecho por ejemplo esa portada donde dice Tunden a AMLO y a Naya Domina fíjense que viene con unos porcentajes donde en efecto trae un 65 me parece trae un 65 para Naya un 50 para el presidente la hora presidente pero eso era nada más como una especie de encuesta de salida muy sesgada que hicieron ellos con respecto a un debate pero lo dicen pero en letra chiquita lo ponían pero en letra chiquita porque ellos quieren que al primer efecto sea que va ganando a Naya en general así que va ganando entonces hacen una encuesta probablemente entre sus suscriptores o no sé o entre sus sus adeptos por ejemplo en Twitter y entonces pues evidentemente con ese sesgo de que es pura pura gente que le reforma pues va a salir ganando a Naya no obviamente y la apuestan así como bien lo dice Marta y ellos la apuestan al efectismo también con la letra chiquita pueden decir una cosa muy espectacular y en letra bien chiquita la matizan la matizan al grado de casi casi contradecir a lo de la letra grande esos son son trucos muy muy pues han sido efectivos durante muchos años siguen siendo efectivos porque porque te digo le apuestan a eso nada más a la primera impresión son gente de primeras impresiones y por eso es ese tipo de verbos por ejemplo o ese tipo de sustantivos como acarreo acarreo ahorita es un anatema para los tiempos que se viven porque porque es impensable porque eso era eso lo hacía el PRI eso lo hacía el PAN entonces si al presidente le endilgan que está acarreando gente pues imagínate o sea todo muchas veces todo esto encaminado o engolper al presidente de una forma frontal o bien en tratar de decir tratar de demostrar según sus parámetros que el presidente se contradice porque ya saben que la derecha tiene una máxima o un mantra que lo repite en diario es que AMLO miente AMLO miente todos los días AMLO miente en sus mañaneras AMLO miente ataca y divide y creo que bajo estas tres esos tres ejes es bajo los que conduce su periodismo el reforma y no será también que tiene que ver con el asunto del dinero Marta Rojas Miguel Martín porque si bien es cierto que estaba acostumbrado a pegar yo diría incluso a extorsionar a los políticos a los mandatarios para que le hicieran una buena prensa lo cierto es que ya se les acabó el el chayo o la por lo menos por lo menos la publicidad oficial del gobierno federal y es que ustedes quedarían con dos mil millones de pesos dos mil millones de pesos porque el diario reforma obtuvo doscientos noventa y dos millones de pesos con Vicente Fox cuatrocientos cuatro millones de pesos con Felipe Calderón doscientos noventa y un millones de pesos con Enrique Peña Nieto y novecientos ochenta y siete millones de pesos en tres periodos presidenciales más que no han logrado justificar entonces son casi dos mil millones de pesos que ganó que harían ustedes con un medio de comunicación así si lo levanta no dos mil millones de pesos yo creo que si levantamos algo interesante pero pues ya eso se les acabó estarán enojados por eso Marta pues claro el dinero siempre es el problema con estos periodistas lo que importa es el dinero el dinero el dinero el dinero y siempre estar alineado a los intereses que dejan dinero por ejemplo recordemos la actuación de TV Azteca en el noventa y tres noventa y dos yo me acuerdo que yo era muy niña pero como pasaba Javier Alatorre diciendo y aseverando que habían testigos del chupacabras y un año después nos llega la devaluación y este personaje se dice periodista se dice que tiene credibilidad ¿no? ¿cómo podemos creerle a este tipo de personas ¿no? que se paran en la pantalla y cien por ciento verdadero que existe el chupacabras tengo testimonios fotos no sé qué ¿no? el presidente nos está protegiendo no salgan de sus casas y chácatela ¿no? un año después medio año después o sea todos se fueron al pues sí lejos por la devaluación del peso ¿no? y ni por enterados pero la gente muy preocupada por el chupacabras ¿no? aseguraba que la veía y ese me parece un ejemplo claro de cómo funcionan estas artimañas de estos comunicadores ¿no? que siempre hacen presentar por verdadera un discurso que se teje al interior de sus mesas editoriales ¿no? estas decisiones estos reportajes que publica Carlos Lorete Mola los barajea con alguien más y estos que están ahí en la mesa ¿no? que deciden cómo se dice qué se dice y cuándo se dice son los empresarios y son los que están afectados en sus negocios y están afectados por el proyecto de la cuarta transformación ¿no? el dinero es el problema Muchas gracias Marta Rojas Miguel Martín ¿con qué cierras esta mesa de análisis? Pues yo creo que cierro celebrando que que va hacia arriba que que va creciendo de una manera muy orgánica y de una manera muy natural el periodismo independiente el periodismo no corporativo creo que corren buenos tiempos si por ejemplo si tomamos como referente por ejemplo lo que era lo que era el paradigma ¿no? de la de tener a la gente pues cautiva con noticias falsas y con con todo un esquema de distractores si tomamos en cuenta si tomamos como parámetro a Televisa que dice Genaro Villamila en su libro de la rebelión de las audiencias que en en desde el 2012 al 2016 perdió casi 80% de su audiencia ¿no? entonces todo este 80% de su audiencia que se perdió pues probablemente muy probablemente se haya volcado a medios digitales muy probablemente pues vaya a seguir la tendencia entonces pues seguimos elevando el nivel seguimos también creo que pues sin mentir sin traicionar como bien lo dice el presidente sin robar sin estirar la manota para para eh halagar después con con nuestra información a quien a quien nos nos incentivó y pues cambiando todo ese paradigma ¿no? no extorsionando a través de la información no apostándole al efectismo no apostándole al sensacionalismo o sea los que estamos tratando de hacer un nuevo periodismo aquí en en estos formatos digitales pues creo que tenemos que capitalizar que la gente ya no le crea este tipo de de periódicos a este tipo de empresas de de medios corporativos y pues nosotros tenemos que que sacar la cara ¿no? por la nueva la nueva ola del periodismo ¿no? tenemos que seguir sobre lo mismo pero si se puede pues mucho mejor para que la gente nos crea y no nos tome o sea nunca salgamos en una estadística o en una investigación como como esa que que hizo hicieron miembros del CIDE ¿no? en la que dicen que son siete millones de pesos los que se invierten semanalmente para golpear al presidente que otra es esa también es dinero supuestamente invertido pero es dinero perdido no es no es ganancia o sea están están tirando el dinero no tienen la vida de lujos de antes ¿no? están tira y tira el dinero porque nada más no pueden tumbar al presidente al menos no por ese lado pero es una es una inversión para ellos ¿no? Miguel Martín porque desde mi punto de vista están el objetivo es ya no solamente denostar a López Obrador sino denostarlo a través de sus hijos a través de sus hermanos a través de su familia el objetivo es el presidente pero es desacreditar el gobierno para que si la gente está pensando en darle continuidad al proyecto de la transformación entonces vaya mermando esa creencia y ya no haya continuidad y para ellos es una inversión en el sentido de que si la gente se desesperanza del proyecto de transformación entonces ellos regresarán y volverán a meter las manos los codos al botín es lo que yo yo pienso ¿no? sí lo bueno es que ahora pues hay toda una contrarréplica a diario ¿no? y todo un mecanismo que ese sí es genuinamente ciudadano mucha gente que en Twitter ejerce lo que se ha llamado en últimos tiempos el periodismo ciudadano ¿no? gente que tiene mucha destreza para desmentir las fake news gente que tiene mucha destreza para exhibir a las personas encontrar por eso cuando te refieres al público memorioso pues tienes muchísima razón gente que encuentra videos notas lo hace por sí misma los visibiliza los viraliza y ese creo que ese mecanismo valioso tanto del periodismo combativo en medios digitales como del periodismo ciudadano es algo que tenemos que seguir celebrando y capitalizando porque antes no teníamos nada de eso estábamos desamparados en contra de los poderes fácticos y creo que ahora a través de la información pues les podemos plantar cara perfectamente muchas gracias Miguel Martín ¿dónde te buscamos? gracias Ricardo pues me pueden encontrar en mi canal al aire con Miguel Martín que lo identifican por este colibrí tan lindo que me hizo favor de diseñar mi amiga Cecilia de la Cruz al aire con Miguel Martín también me pueden encontrar en Twitter como arroba Miguel Martín en Facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia y por supuesto lean mis textos de política y también de cultura aquí en Regeneración M Muchas gracias Miguel Martín columnista de Regeneración MX síganlo síganlo porque hace falta que le den su impulso también hace planteamientos muy interesantes sobre literatura sobre historia y bueno sobre cine también entonces échenle un ojo ahí muchas gracias a Tania Cadín por su super sticker gracias gracias Tania Cadín ¿con qué cierras Marta Rojas? Yo cierro invitando a la gente a que ella misma forme sus criterios acerca del gobierno que nos gobierna vaya la redundancia y que podamos ver realmente cómo se están llevando a cabo las cosas que concentremos nuestra atención en las cosas importantes en los cambios sociales que se están produciendo en los cambios económicos y que a partir de eso podamos tener una opinión yo estoy segura que si podemos analizar desde esa perspectiva podremos congeniar con el presidente no con el presidente no más bien con las políticas y con el proyecto de transformación que está envolviendo a México y no nos vamos a dejar engañar por estos pues sí bombas de humo como ¿qué zapatos traen los hijos de AMLO? o cosas así porque esos son distractores lo importante y lo que está en el juego es la transformación del país el combate a la corrupción y las reformas energéticas que nos van a dar mayor independencia Muchas gracias Marta Rojas ¿dónde te seguimos? Estoy en Twitter como arroba trineando libros y nos leemos en Arte y Cultura aquí por Regeneración así como los martes y jueves en los datos duros Gracias gracias Miguel Martín Marta Rojas y bueno muchas muchas gracias vamos a seguir ¡Gracias!